Si queremos profesionalizarnos bien, tenemos que estar cambiando muy fácilmente de un simulador a otro. Entonces, como veníamos en los pasos anteriores del simulador, ya teníamos nuestra fuentecita, nuestro transformador, nuestro diodo y nuestra resistencia. Observar en la gráfica lo que se está dando desde la teoría, desde tutoriales atrás, qué es lo que pasa cuando hay un solo diodo. Entonces, cuando hay un solo diodo, le damos aquí, quiero ver, podríamos sacar la fonda y acá la gráfica y el método gráfico. Miren, desde acá el menú rápido, la gráfica, desde acá, acá lo estoy viendo. Entonces, voy a traer el componente gráfico y me sale el menú, ¿vale? El menú de los componentes gráficos. ¿Qué quiero hacer ahí en este caso? Vamos a traer nuestro componente gráfico, que quiero medir el voltaje. A ver, en el voltaje, el máximo que quiero medir cuánto es. Entonces, decíamos, acá llegan 120 voltios, ¿sí? En el video tutorial pasado. Con un transformador me lo voy a convertir de 20 a 1 a 12 voltios máximo. Entonces, como lo que le está llegando a este diodo va a ser del transformador secundario 12 voltios, entonces mi máximo va a ser ¿cuánto? 12 voltios, que es lo que quiero medir. Y mi mínimo, ¿cuánto va a ser? Una onda senoidal. Acá llegaban 120 voltios, pico máximo y pico mínimo 120 voltios. Y acá, ya después de la transformación, va a llegar pico máximo 12 voltios y pico mínimo menos 12 voltios. O sea que el mínimo va a ser 12, pero menos 12 voltios. ¿Listo? Y acá si quisieran alterar parámetros kilovoltios, megavoltios o milivoltios, por ejemplo, más pequeños, microvoltios. En este momento así me quedó bien. De 12 a menos 12 voltios. El tiempo, trabajémoslo desde por ahora 2, pero un tiempo muy, muy, muy pequeñito, milisegundos. Si quieran, es pequeño, microsegundos, no segundos, pico segundos. Voy a trabarlo en orden de 2 milisegundos. ¿Listo? Bueno, acá ya, aquí si quisieran dar más opciones, acá se puede trabajar esto con más opciones. Tipos de gráficas, entonces, si le quieren rojo, azul, púrpula, verde, ¿sí? Tienen que hacer dos gráficas o una gráfica. Ahorita podríamos trabajar de pronto dos gráficas. Por ahora vamos a aprender a hacer una gráfica. ¿Ok? ¿Listo? Acá ya está saliendo nuestro osciloscopio. Acá. Pero el osciloscopio en este momento está marcando cero. ¿Por qué? Porque no hay nada que se está sondeando. No hay nada que se está midiendo. Es como el multímetro. En el multímetro ustedes necesitan sus sondas. Si no hay sondas, pues no podemos medir nada. No hay nada. No se está tomando ninguna lectura. Pues traigamos nuestra sonda. ¿Y dónde está la sonda? Si notan, cuando estaba acá en la gráfica, me devolví al menú principal. Y acá está, mire, la sonda. El probador. ¿Vale? Entonces me voy a ir el probador. Y el probador, ¿dónde lo llevo? Este probador, ¿dónde lo voy a llevar? ¿Qué quiero medir? En este caso quiero medir. ¿Qué punto? Empecemos con este punto. Acá. Acá debería haber cuánto. Aquí en este punto que estoy señalando debería haber 120. Y acá debería haber 120. ¿Vale? Entonces si lo coloco acá. Acá, si ven, la gráfica me está subiendo mucho. Y se está llegando allá mucho más allá de 12 voltios. ¿Sí? Porque decíamos que en el punto principal llega a 120 voltios. En este punto llega a 12 voltios. O sea que acá tendría que hacer un cambio en la gráfica. Y colocar que mis máximos sean 120 voltios. Y mi mínimo sea no menos 12, sino menos 120. Voltaje pico máximo y pico mínimo. ¿Listo? Bueno, ahí ya tengo este. La gráfica de entrada. Mi gráfica de entrada. Ahora. ¿Se acuerdan que por acá decía algo como más opciones? Más opciones, dos gráficas. Digamos que no este. Bueno, dejámoslo así. Entonces vamos a hacer dos gráficas. La primera es la rojita. ¿Vale? Entonces miren la rojita está llegando a dónde? Está llegando a 120 voltios. Ahí se ve bien. Miren, esta está llegando bien. ¿Vale? Y acá esta segunda. Pues está dándolo como desde cero hasta 12 voltios. En segunda gráfica. ¿Vale? Ahora voy a colocar una segunda sonda. La primera sonda fue una roja. Me imagino que la segunda va a ser una azul. Y esta ya la voy a colocar aquí a la salida. Entonces voy a colocar esta acá. Azul. Entonces miren. El rojo. Todo lo grande que está llegando. Sí, está llegando casi a 120 voltios. Y la azul está llegando a cuánto? Era de 20 a 1. A 12 voltios. La azul debe estar llegando a unos 12 voltios. ¿Vale? Entonces en la azul me gustaría. Que cuando llego acá a las gráficas. Trabajara como mejor. Los dos rangos. Vamos a azul. Déjalo así. La azul no se alcanza a notar bien. Hasta ahí. Quisiera que se quede claro. Es que la roja. El punto máximo de la roja. Hagámosle un pausa. Entonces le puedo hacer pausa dándole acá atrás. Y acá le damos un pausa. Si notan. Este punto máximo. Está marcando cuánto? 120. El voltaje pico máximo que está entregando el proveedor de servicio de energía eléctrica. Mírenlo. 120. O sea que el voltaje pico mínimo del proveedor de servicio de energía eléctrica. ¿Cuánto sería? Mírenlo por acá. Menos 120. Mírenlo acá tenemos menos 120. Ta 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 ta. Menos 120. Y por aquí el máximo. 120. La roja. Pero es que la azul. Está súper pequeña. ¿Sí? Porque son 20 veces más pequeñas. ¿Sí? Entonces eso. Creo que para la azul. Para que la podamos ver bien. ¿Sí? Tengo que cambiar los parámetros de entrada de esa azul. ¿Vale? Entonces voy a cambiar los parámetros del azul. Del azul. ¿Vale? Te quito el pausa. ¿Dónde estaba el pausa? Estaba por acá el pausa. ¿Vale? Entonces voy a ir a trabajar la otra sonda. Me voy otra vez a gráfica. Pero en este caso ya mi punto máximo no va a ser 120. Sino tan solo quítenlo un 0. Ya. Máximo. El voltaje máximo va a ser 12. Y el voltaje mínimo va a ser menos 12. Y ya. Para trabajar la salida. Mi salida. ¿Listo? 12 y menos 12 voltios. A un tiempo de 2 milisegundos. Y lo vuelvo a ir atrás. Y le quito el pausa. ¿Sí? Y le quité el pausa. Acá veo. Bueno, de pronto. Aquí. No está quedando como tan bonito esto. Miren. La salida. Debería ser. De 0 a 12. No está quedando tan bonita esta azul. ¿Qué pasó? Voy a quitar la sonda roja. Y dejar solo mi sonda azul. No, acá pasó algo en la azul. Está 12, menos 12. Kilovoltios, voltios, 2 milisegundos. Tipo voltaje. ¿Listo? Yo no sé. Bueno, de pronto veamos acá. Metámosle más escala. Dos. Dos. No, metámosle. Veamos que vamos 10 milisegundos a ver. O sea, 10 milisegundos. 20 milisegundos. Pues esa gráfica no está nada bonita. Coloquémosla en el orden de mil. A ver. Mil milisegundos. 500 milisegundos. 50 milisegundos. Pero no se está viendo bien, la verdad. 10 milisegundos. Debería verse bien. Como si colocara la sonda acá. Una sonda. Miren, una sonda. Ahí se ve una señal senoidal. Sí se ve una señal senoidal en gráfica. Lo trabajo nuevamente. La entrada son 120. Y la salida, menos 120 voltios. Ahí, esta sí es una onda senoidal. Que entrega a quién? El proveedor de servicio de energía eléctrica. Pero, ahora sí, cambio mi sonda. No de ahí, sino aquí. Debería haber también como una onda senoidal. Pero hay que cambiar los parámetros de la gráfica. Ya no son 120, sino la salida de la transformación está de 12 a menos 12. ¿Vale? No la veo. O sea, no, no me convenció. De 12 a 12. Veamos a ver qué se hizo acá, auto. A ver, auto, tu, 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 dos gráficas. Veamos. Porque no está saliendo bien. Aumentar esto a segundos. Mil, ni se los he donado. Mil, a ver, un segundo, mil. Mil milisegundos es un segundo. Cien milisegundos. Diez. Bueno, no está saliendo ahí como tan bonita esta onda. No está, no nos está dando un buen resultado ahí de la salida. Yo ya conecté las tierras. Díganme, ponemos a esto tierras. Les dije que íbamos a poner tierras y no les mentí. Y no les coloqué las tierras. Entonces, quiero poner acá esto unas tierras. Viene el Power Supplies. ¿Sí? El Power Supplies está las tierras. Ground. Entonces, voy a meter acá una tierra. Y otra tierra. Entonces, ahí ya pegué la tierra. Conecté mi tierra. Y metamos otra tierra. Control C y Control V. Y metamos otra tierra por aquí. A ver. ¿Esto ya está mejor o no? Ah, sí. Ya mejoró. Entonces, en el poder de la tierra, para que la señal empiece como a... A verse, modelarse de lo teórico. Ya a verse algo más simulado. Entonces, es importante esas tierras limpiar la señal. Ahí no está purificada. Limpiémosla. ¿Cómo fue que la limpiamos? Entonces, le dije desde app. De nuevo app. Le di app. Y en app me fui como a generadores de señales. Sino que está en cero. Entonces, ¿dónde están? Power Supplies. Power Supplies no es una batería. No es una señal constante. Ray no es voltaje ray, variable, cero volts. Tampoco es cero volts. Esta no. Es ground. Sí, señor. Entonces, ground. La puedes colocar aquí o aquí. Ya está todo. Como todo el circuito está cerrado. La puedes colocar aquí o acá. No hay problema. Entonces, espere. Quitémosla acá. Dejémosla por aquí. Y listo. Se está limpiando un poquito más la señal. Yo diría que la tierra, no solamente la salida del transformador, también a la entrada, el proveedor de servicio de energía, cuando veamos las normas RETI, también en la entrada es bueno que ustedes le pongan un tierra para el circuito y proteger su señal, purificarla. Necesitamos otra tierra. Ahora, Power Supplies y ground. Entonces, metamos por aquí otra tierra y ya. ¿Sí? Si quito esta tierra, la que está en la salida, se daña esa tierra. Se ve muy fea esa señal. No me gusta. No me gusta, la verdad. Entonces, yo creo que es importante que todos sus elementos tengan circuitos de protección y fuera de eso, limpieza de la señal. Entonces, vamos en este caso a limpiarla. Listo. Voy a ver si ya puedo meter las dos ondas como estaba tratando de involucrar a un príncipe. Entonces, traigamos la otra sonda. Entonces, ¿cómo es que se trae? Se coge la sonda y la pongo acá. ¿Vale? Ya. Ahora sí ya veo esto que está bien bonita la señal. Ahora sí está bonita. Miren. Hay una onda que se dispara mucho en la gráfica. Si viéramos esto, el máximo 120 y el mínimo menos 120, voltaje pico máximo y voltaje pico mínimo, ya está ahí bonita. Dígame que no. Miren, la señal ya está bonita. Ya se ve. La entrada es súper grande y la salida sigo siendo una onda senoidal sin partir las áreas positivas o negativas. Siendo ahí. Ahí está igualita. ¿La vemos ahí? ¿Claro o no? ¿Queda claro? Creo que con esto ya podríamos estar viendo de un transformador cómo está cambiando desde 20 a 1. Está entonces mandando desde un máximo que era 120 y por pasar, ya pasando de su etapa secundaria, llega a una onda bien pequeñita. Háganle un pausa. Háganle un pausa a esta vaina. Bueno, déjenla ahí. ¿Listo? Y háganle un zoom. Entonces, miren, lo máximo, tope máximo, rojo, proveedor de servicio de energía eléctrica, 120. Rojo y lo mínimo, el proveedor de servicio de energía eléctrica, ¿cuánto es lo mínimo? Es rojo, menos 120, lo que se da en teoría. Y ahora en la simulación, la azul es la salida de la etapa secundaria. Igualita que la primera, miren, es igualita. Si ven que la onda, su mínimo y su máximo, ¿dónde a ver tenemos acá? Desde aquí, su máximo, desde aquí, hasta aquí, desde aquí, hasta aquí, desde donde estoy señalando, desde aquí hasta acá, hay 60 Hz. Ahí hay 60 Hz. Lo mismo que el azul, sino que ya la amplitud empieza a cortarse, miren, la azul. Desde aquí hasta acá, hay 60 Hz. Desde aquí hasta aquí hay 60 Hz, sino que la amplitud de una ya está mucho más reducida. Miren, acá tiene 20 voltios y sigue por acá abajo. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. 20 y entre 5, ¿cuánto da? No sé cuánto da 20 de 4. 4 por 5 da 20. 4, 8, 12, 16 y 20. O sea que si esto es 20, 16, se va a hacer 12. A ver, estaría por aquí. 4, 8, 12. Bueno, creería que debería subir más, ¿no? Este debe ser 12. ¿Yo cómo hago para ver bien cuál es 12? Entonces, me voy acá, le doy devolver. Ah, no, allá estoy, en la sonda azul. Estoy en la sonda azul. Quiero el azul, pues, ver cómo me está saliendo esa azulita. Entonces, vuelvo a entrar a la parte gráfica, pero ya no quiero que me llegue hasta los 120, que son muy grandes, sino hasta tan solo 12. Hasta tan solo 12. ¿Vale? Y, pues, mírenla. Sí, allá creo que le puedo hacer un pozo. Le doy un pozo. No. Ahí quedó como bien. ¿Vale? No vean la roja. La roja en este caso no. Pero si veamos la azul. La azul está llegando a máximo hasta cuánto? Ah, 6. Está llegando a máximo hasta 6, ¿cierto? Está llegando a máximo hasta 6. ¿Yo qué será que el transformador lo hice mal? ¿De 20 a 1? ¿El transformador lo haría mal? Venga, a ver, pausa. Cambiemos ese transformador. No de 20 a 1, sino de 10 a 1, lo que había dicho a un principio. De 10 a 1, volvamos a la gráfica, y voy a hacer énfasis en la gráfica azul. Y la azul en la gráfica está de 12 y menos 12 voltios. ¿Listo? Entonces, hagámosle un pozo acá. A ver, no. Esperen, no, el transformador me quedó mal. El transformador me quedó mal. Es de 10 a 1, a ver, de 10 a 1, ¿vale? Otra vez, volvamos a ver, el transformador está de 10 a 1. Sí, el transformador está de 10 a 1. Y aquí, veamos cómo está quedando esto. Hágámosle un pausa allá. Ahí quedó esa. Ahí quedó esa, qué bonita. Y vamos a ver cuáles son los puntos máximos. Si era con transformación de 20 a 1, o era de 10 a 1. Me parece que era de 10, claro. Era de 10 a 1. Ahora sí la salida la tenemos en 12 voltios. No la tenemos. La estaba haciendo antes, la estaba quitando la mitad. La estaba llegando a 6 voltios en máximo. Ahora sí, miren, la azul llega a donde haría ser. Pico máximo, 6 voltios. Pico mínimo, ¿cuánto? Pico máximo, 12 voltios. Y pico mínimo, 12 voltios. ¿Vale? Y ahora si usted es mi ira, desde aquí, desde este punto, hasta este punto, allá hay 60 Hz. Desde este punto hasta este punto. Lo mismo que en la venta roja. Las dos son de 60 Hz.